Hola, mi nombre es Lorena Monagas y soy artista visual e intérprete. Crecí en la colorida isla de Puerto Rico, donde muchas de nuestras tradiciones están profundamente arraigadas al arte. Cuando una directora de teatro con la cual trabajé en Nueva York me comentó que organizaría un taller de bellas artes en Yauco, Puerto Rico, el pueblo residencial de mis abuelitos. Inmediatamente quise envolverme en este y explorar cómo se está fomentando la educación de las bellas artes en la isla. El taller de cuatro días fue ofrecido a estudiantes de la escuela especializada Ernestos Ramos Antonini y consistió de sesiones con algunos de los artistas más renombrados en Puerto Rico. Incluyendo directora de teatro y pedagoga Rosa Luisa Márquez Pintor, escritor y personalidad de radio y televisión Antonio Martorell Artistas de circo y artes de calle A.Circ Colectivo de artistas transdisciplinarios Vuelta Bajo Y la compañía de danza contemporánea y escuela de baile Andanza El programa fue organizado y auspiciado por Renana Fox y Kate McCreary Quienes originalmente visitaron la isla como parte de un programa de intercambio con la Universidad de Nueva York Enfocado en arte y educación El taller fue conducido en el Teatro Ideal Con la ayuda de Rafael Alejandro Mejía y María García, mejor conocida por sus estudiantes como Miss Quevedo Acompáñame a conocer a estos estudiantes mientras exploran su creatividad Y a conocer más acerca de los artistas que estuvieron envueltos y su papel en el cultivo de las artes y la educación en Puerto Rico ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Acción! Esto es el proyecto teatral de Yauco El primer día comenzó con introducciones Establecimiento de reglas básicas Manejo de expectativas Ejercicios para conocerse mejor Y por qué formaban parte del taller La mayor parte del programa fue conducida de manera bilingüe Utilizando español e inglés Lo voy a decir en inglés y en español Mi nombre es Yalimé de Santiago Tengo 40 ¿40? ¿Qué sé yo cómo se dice? Yo siempre sabía que me encantaba hacer cosas con mis dos manos Porque sentí un compromiso Como, yo lo hice, esto es mi creación Si no fuera para mí, esto no sería, esto en específico, no estaría aquí Tienes que saber lo que estás haciendo Porque si tienes un trabajo que no tienes o no disfrutas No vas a dejarlo No vas a dejarlo No vas a estar en tu casa Como ejercicio inicial, cartas con imágenes fueron colocadas por el escenario Para que los estudiantes escribieran palabras inspiradas por las imágenes Luego, las cartas fueron distribuidas entre grupos Para crear historias utilizando las imágenes y palabras relacionadas con estas El segundo día estuvo lleno de acción y maniobras Gracias a Maite Rivera y Maximiliano Rivas De la asociación A-CIR Además de trucos y su lado técnico Se realizaron ejercicios que mostraron cómo está relacionado el teatro a la vida cotidiana Tenemos que negociar Tenemos que ponernos de acuerdo Y ya alguien va a tener que ceder Y al final, eso es la vida Fíjense El tiempo que nos está llevando Desenroscarnos ¿Sí? ¿Por qué está pasando eso? Porque no estamos tomando una decisión Nosotros tenemos que arriesgarnos Arriesgarnos a movernos Para poder generar una acción Eso es el teatro El teatro es acción Si solamente nos quedamos mirando el nudo No va a pasar nada Tenemos que meter el cuerpo Tenemos que accionar ¿Ok? Entonces, aunque se equivoquen Aunque se trabe nuevamente No pasa nada Este es el momento para poder hacer esa prueba La primera mitad del tercer día Nos acompañaron Suleira Soto Román Y Eury Corsini Quienes forman parte Del colectivo Vuelta Abajo Realizaron una serie de juegos y ejercicios Los cuales se desplazaban Entre la concentración mental Y la agilidad corporal Estimulando el uso del cuerpo Como vehículo de comunicación Como ejercicio final Los estudiantes aprendieron una secuencia A la cual le añadirían su toque personal Veamos cómo les fue ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! de Danza Contemporánea y Escuela de Baile and Danza. A nivel general, en términos coreográficos, existen tres tipos de coreografía. Primero es la coreografía que solamente utiliza los movimientos por el puro tecnicismo de los movimientos y lo bonito que se ve. La otra es la coreografía que utiliza las imágenes, metáforas, símiles, todo tipo de ideas, de tratar de llevar un mensaje, como dijeron por aquí, y expresar algo. Y la tercera es la que mezcla ambas. Al culminar la lección de baile, el teatro ideal abrió sus puertas para ofrecer una función por andanza, la cual fue gratuita para los miembros de la comunidad. El cuarto y último día, los estudiantes fueron de gira al taller del pintor Antonio Martorell en Ponce, Puerto Rico. Al llegar, fuimos recibidos por Rosa Luisa Márquez, Antonio Martorell y Javier Cardona, quienes crearon una variación de ejercicios multidisciplinarios para inspirar a los estudiantes a retar los límites físicos. Nuevos significados fueron asignados a objetos para crear estancias con un sinnúmero de posibilidades, inspiradas por el uso de la imaginación. Imaginar es crear imágenes en la mente, pero no se pueden crear en la mente. De las múltiples disciplinas imploradas para narrar historias, las artes visuales fueron utilizadas como instrumento para crear atuendos de papel. Entre las muchas lecciones, se discutió la habilidad que tienen las bellas artes para sanar y transformar situaciones de desgracia en maravillosas escenas que van más allá de sus circunstancias. Trascienden el cuerpo humano, trascienden los árboles caídos. Al regresar al teatro, los estudiantes escribieron cartas con sus metas para los meses próximos. Estas cartas serán enviadas por correo a sus autores a ver cuántas de estas metas han logrado. En conclusión, ¿Por qué es importante el estudio de las bellas artes? Nos facilitan la comunicación y nos exponen a la solución de problemas. El uso de sus técnicas nos puede ayudar a enseñar historia, literatura y las ciencias. En fin, fomentan un buen desarrollo emocional y físico. ¿Alguien que piensa seguir escribiendo teatro? ¿Cómo? ¿Qué quiere decirte? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.